Estamos, señoras y señores, nos restan dos temas y viene el sonido Pani, así es que, ¡vamos a bailar! Vamos a complacer a La Habana de los ojos rojos para discos en base desde Nueva York. Un cordial saludo a la gente de Axomba que están radicando allá en la ciudad de Nueva York. Vamos a bailar La Cumbia del Borracho para todos los borrachitos que vinieron a bailar esta noche. Sí, señor, con sonido yangui. ¡Vámonos, recio! ¡Recio y macizo! ¡Música! ¡Al estilo de discos en base! ¡Nueva York! ¡Sobre la carnal! ¡Sobre la carnal, dice! ¡Lloro y esa mala suerte! ¡Escúchenla! ¡Que me va matando! ¡Que me va matando! ¡Para el moreno de Zabaleta! ¡Triste! ¡Su compadre Gori! ¡Sobre la carnal! ¡Sin padre ni madre! ¡Y para el famosísimo Gori! ¡El cura en mis penas! ¡El payaso Gori! ¡T triste! ¡Nice y solitario! ¡Para mi sonido Raquel Gahona! ¡Sin padre ni madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Para el amigo Boy! ¡Toda la banda! ¡Estábamos en la esquina fumando botas! ¡Yanquis vimos su señalota! ¡Y se dejó caer toda la bandota! ¡Siempre la Tierra GK! ¡San Pedrito del Mar! ¡Cebra! ¡Nillas! ¡Pequeño! ¡Sammy! ¡Toni! ¡Y el famoso Reo! ¡Rosper! ¡Todos los que me faltaron! ¡Sobre! ¡Echan al sabor! ¡Para la familia Vela! ¡Toda la familia Vela Castro! ¡Ruluz! ¡Suelo! ¡El Ebrige! ¡Y el que le sufre! ¡Hoy es el hombre! ¡Se llama! ¡La cumbia del borracho! ¡Sigue! ¡Para activos muy activos! ¡Siempre con sonido Añaki! ¡Y sonido Paña! ¡Malditos guerreros! ¡Todos los malitos locos! ¡El Sangüicho! ¡Cumbias! ¡Uno! ¡Y el Cumbias 2! ¡Para el Bachata! ¡Timón! ¡Charlie! ¡Spaikers! ¡Chicotes! ¡Para la Diabla! ¡El Sangüicho! ¡La Rayita! ¡Puro Saga Tempe! ¡Chanky Mandazo! ¡Perrón! ¡Ahí salía a casa Perrón! ¡Para Florerías Camry! ¡Allá en el Mercado Hidalgo! ¡Oda la Familia Hernández! ¡Colonia San Isidro! ¡Vámonos ahora! ¡Triste y solitario! ¡Jugue del borracho! ¡Que se abran las ruedas! ¡Para el amigo Ángel Poscolo! ¡Hoy presente! ¡Y la China! ¡Súbren! ¡La gente de San Andrés Saluda! ¡Dice que de cielo que hay un enano! ¡Con una rosa en la mano! ¡Que decía! ¡Hillos poblados! ¡Para el gato! ¡Ese chicano! ¡Para el tiburón! ¡Ahí está! ¡Dice! ¡Para el crispón! ¡Siempre con la familia! ¡Xmoyos! ¡San Pedrino del Mar! ¡Pusy Carrera! ¡Discos el Mace! ¡Para las luces! ¡Dice! ¡Apaguen las luces! ¡Dejen de bailar! ¡Chicos del sexo acabaron de llegar! ¡Ese Marihuanas! ¡Garrote! ¡Panzona! ¡Ese Ibarbili y el Sorullo! ¡Vix! ¡Toda la gente de Acuescoba! ¡Siempre Fania 97! ¡Mi sonido yaquis! ¡Dipita el Marihuanas! ¡Y el famoso Garrote! ¡Echale a Resortes! ¡Échale el Chapulinozo! ¡Porque no me digas! ¡Ese Calucha! ¡Ese Sufrimiento! ¡Dice que en África también ya son sonideros! ¡La Habana de los Moicanos! ¡Y el famoso Calucha! ¡Sóbele! ¡Para Florerías Capri! ¡Allá en el Mercado Hidalgo Puebla! ¡Y señor! ¡Los sospechados de un principio! ¡Para los que están haciendo la rueda! ¡Sóbele a agarrar! ¡Gubia del Borracho! ¡Tristo y solitario! ¡Oye qué sabores! ¡Qué bonito se oye! ¡Qué bonita rola! ¡Qué oro! ¡Este Sufrimiento! Solo en la cantina ¡Veyendo y sufriendo! ¡Mi duel de ventura! ¡Cielo! ¡Porque me castigas! ¡Porque no me digas! ¡Este Sufrimiento! Si señor, publicidad es el chiquillo Producción es el chiquillo Esta noche Súbele para el sonido killer Toda la banda presente Que se abre la rueda Para el famoso Gori Toda la banda de Chibi Blanco Súbele Venga su sabor Esta noche sonido Lo sospeché desde un principio Para todos los borrachos Y los chocos jugosos Súbele Para evitar la cruda siguen borrachos Para evitar la cruda siguen borrachos Vámonos rapidito señoras y señores Este es un tema Gracias por ver el video.